Tal vez cuando me escuches no seas crédulo Ante lo que mi lápiz redacta para los incrédulos Experiencias vividas como apología Que si existe el bien hay un mal de monología La primera experiencia espiritual que yo tuve Fue a muy temprana edad cuando en el mundo yo anduve Desde ese tiempo varios episodios tuve Convivir con ellos pude aunque en secreto los mantuve Yo entre sueño y despierto yo vi salir de mi cuerpo Unas palomas blancas se fueron por la ventana Ahí mismo me despierto y un sonido como estruendo Me levanto para ver las aves y no vi nada Quedé como que y esto que pero no le di mente Seguro un sueño de esos raros que tiene la gente Pero algo me decía que no era normal Que aquello que no entendía era algo espiritual Años más tarde es cuando ya leía la Biblia El primer cristiano convertido en mi familia Una noche me despierto dando fuertes gritos Viendo de lado a lado y con ambos pies dolidos Mi madre corre al cuarto pregunto que pasa hijo Y un vecino cristiano noto que yo había sido poseído Por el ruido que había sido el adversario Tanto que al otro día se había enterado todo el barrio Mi cuerpo quebrantado y la garganta me dolía Con mis pies había partido la cama donde dormía Por un pecado cometido o mal testimonio Dios permitió que me poseyera un demonio Una tarde dormido llegaron unos seres Y en esa dimensión pregunté quiénes son ustedes Tan solo hacían ruidos, ruidos extraños Entre varios me jalaban el alma como hacia abajo Querían sacarme de mi cuerpo a lo lejos Yo sentía que había un fuego que ardía abajo pero no veía Y recordé una predica que me decía que si reprendo en el nombre de Jesús ellos se irían Y así pasó ellos me dejaron en paz pero el miedo me invadía y no quería dormir jamás Ya que me atormentaban con mucha frecuencia A pesar que era cristiano y estaba yendo a la iglesia Le preguntaba a Dios por qué me sucedía Si estaba bien con él, por qué lo permitía Entre ayuno y oración yo me mantenía Y cuando reprendía unos otros más fuertes venían Pasaron cinco años yo ya estaba acostumbrado A cada noche que dormía ser atormentado Pero entendí que el enemigo me atacaba Con la malvada intención que el evangelio lo dejara Demonios se burlaban como perros yo escuchaba Hasta un reggaetón de fondo secular sonaba Hubo un momento en que me apagaron la luz Seres más fuertes no se iban ni en el nombre de Jesús En cada esquina de mi cuerpo se paraban Tomando manos y pies pa' que no me les soltara Me sacaban del cuerpo mientras yo miraba Como demonios con lanzas mi alma la traspasaban Era un dolor extraño ese que se sentía A veces me atormentaban hasta cuando no dormía Me enojaba con Dios por lo que sucedía Pero le seguía orando y en su palabra creía Satanás al ver que seguía predicando Usando este ritmo para seguir evangelizando Otro remedio más no tuvo Que comenzó a enviar más demonios como sucubos en cubos Y cada noche llegaban de repente Varios espíritus para violarme sexualmente Como hombre ya te imaginas cuán impotente Yo llegué a sentirme pues a Dios lo sentía ausente Me daba vergüenza contarle esto a la iglesia Porque pensé que pensarían que sufría de demencia O aún peor que podrían haber pensado Que yo estaba en algo raro consecuencia del pecado Recuerdo que es la última vez que ellos llegaron Una noche más y una vez más de mí abusaron Yo me sentía mal por aquello que hicieron de rodillas en mi cuarto Llorando y mirando al cielo Le dije adiós padre hoy te entrego a ti A aquellos demonios que se han burlado de mí Yo no conozco sus nombres pero yo sé que tú sí Tú eres mi abogado y los demando delante de ti a esos Demonios que aparecen para intimidarme Demonios que del camino quieren quitarme Demonios por más que ellos intenten matarme Ni lo alto o lo profundo podrán separarme Demonios que aparecen para intimidarme Demonios que del camino quieren quitarme Demonios por más que ellos intenten callarme Soy hijo de Dios, por ende no podrán pararme Demonios Y sí, Dios hizo justicia Porque pelea por mí Creyente.7 Gracias por ver el video